Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es viernes de la trigésima primera semana del tiempo ordinario Viernes de la trigésima primera semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 16 versículos 1 al 8 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Había una vez un hombre rico que tenía un administrador El cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes Lo llamó y le dijo ¿Es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo Porque en adelante ya no serás administrador Entonces el administrador se puso a pensar ¿Qué voy a hacer ahora que me quiten el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra Y me da vergüenza pedir limosna Ya sé lo que voy a hacer Para tener a alguien que me reciba en su casa Cuando me despidan Entonces fue llamando uno por uno A los deudores de su amo Al primero le preguntó ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió Cien barriles de aceite El administrador le dijo Toma tu recibo Date prisa Y haz otro por cincuenta Luego preguntó al siguiente ¿Y tú? ¿Cuánto debes? Este respondió Cien sacos de trigo El administrador le dijo Toma tu recibo Y haz otro por ochenta El amo Tuvo que reconocer Que su mal administrador Había procedido con habilidad Pues los que pertenecen a este mundo Son más hábiles en sus negocios Que los que pertenecen a la luz Palabra del Señor Muy bien Demos comienzo A la reflexión de este evangelio Que es uno de los evangelios Que en la historia De los comentarios De los evangelios Ha causado mucha confusión Porque a primeras Parece que Jesús está elogiando La acción Dudosa De su administrador Primeramente Este administrador No es un buen administrador Está malgastando Las propiedades de su amo Y después Cuando está por ser despidido Pues también actúa De una forma deshonesta Y al final de esta parábola Jesús parece elogiar Esta acción deshonesta Y también reconociendo Lo mal administrador que es ¿Por qué Jesús elogia A este mal administrador? Mal administrador Y deshonesto también Administrador Ahí este es el punto de contención Que históricamente Ha causado algunas dificultades ¿En qué es lo que Jesús Realmente está reconociendo Que ha hecho bien Este mal y deshonesto administrador? Bueno Esperemos desempacar un poco Esta parábola Para poder apreciar Lo que Jesús Nos quiere comunicar Y qué es lo que hemos de aprender Nosotros que hoy en día Leemos esta parábola Dice En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Había una vez Un hombre rico Que tenía un administrador El cual fue acusado Ante él De haberle malgastado Sus bienes Notemos que aquí La parábola Habla de un mal administrador Que está mal Malgastando los bienes De su amo Hasta este punto No se nos dice nada De su deshonestidad La deshonestidad Resalta solamente Hacia el final Cuando el mal administrador Prepara su salida Para que sea bien recibido Al rebajar las deudas De los que le deben A su amo Ahí entra la deshonestidad Ya por la parábola Sabemos que es mal administrador Pero hacia el final También es deshonesto Y ahí está Ahí está la confusión Porque es precisamente Lo que Jesús Elogía de este hombre Dice Lo llamó y le dijo Es cierto lo que me han dicho de ti Dame cuenta de tu trabajo Porque en adelante Ya no serás administrador Ya no serás su administrador Así que está por ser despedido Y es aquí donde entra Ahora este administrador A tramar su salida Para que pueda ser recibido Después de que sea despedido De su puesto Dice Entonces el administrador Se puso a pensar Que voy a hacer ahora Que me quiten el trabajo No tengo fuerzas Para trabajar la tierra Y me da vergüenza Pedir limosna Así que toma Un análisis de su situación Y entonces tiene que buscar Una solución Para que después de que Vea su trabajo Como pueda seguir viviendo Entonces ahí Le sale una alternativa Le sale una opción Dice Ya sé lo que voy a hacer Para tener a alguien Que me reciba en su casa Cuando me despidan Y ahora viene Lo que él trama Para que sea recibido Después de que sea despedido De su posición Como administrador Entonces fue llamado Fue llamando Uno por uno A los deudores De su amo Al primero le pregunto ¿Cuánto debes a mi amo? El hombre le respondió Cien barriles de aceite Cien barriles Como deuda Para el terrateniente El amo del administrador Pues es una suma Bastante Bastante grande De aceite O sea Si le tocaba Un porcentaje Al terrateniente El otro porcentaje A los que trabajan La tierra Pues era una Cantidad impresionante Y aquí entra La exageración Que a veces vemos En varias De las parábolas De Jesús Por ejemplo Cuando habla De que De la semilla Que da el 30 60 O el 100% Era imposible De que una semilla Diera un 100% A un 60% Ya era Una cosecha Exagerada Un 25 O 30 Máximo Ya sería Una buena cosecha Pero 60 Y 100% Es una exageración O cuando también Jesús habla De imposible De que un camello Pase por el ojo De una aguja Ahí está Otra exageración O cuando habla De que Del prójimo Que le quiere Quitar la pelusa De otro Y cuando lleva Una viga En el suyo Otra exageración Obvia Aquí igualmente Pues 100 Barriles De aceite Es una cantidad Impresionante Después El amenazador Dice Toma tu not Tu recibo Date prisa Y haz otro Por 50 Así que Le redujo Le redujo En Redució En 50% La deuda De este hombre A su amo Luego preguntó Al siguiente Y tú ¿Cuánto debes? Este respondió 100 sacos De trigo También otra cantidad Impresionante Considerando que La tierra Las parcelas De cultivo Eran pequeñísimas En aquel entonces Los tratanientes Rentaban sus tierras A los que la trabajaban Así que No eran Digamos Tierras Extensas Y también De buen De buena tierra Que producieran Gran cantidad Por eso Los números Son exageraciones Pero aquí La exageración Tiene su propósito El reducir La deuda Por medio De la acción Del administrador O sea ¿Qué es lo que Está haciendo Este administrador? Algunas interpretaciones Dicen de que Lo que él está reduciendo Es la comisión De que él Se cobraba Se cobraba Para su Para su propio trabajo Por encima De lo que ellos Le debían A su amo Esto parece Todavía una exageración Todavía increíble ¿No? Es muy probable De lo que Lo que está haciendo Este mal administrador Está recortando Lo que los deudores Le deben A su amo Y en esta acción Pues hace Quedar Bien Tanto a los deudores Porque se le recorta Su deuda Como Al su amo Por Dejar una imagen De generosidad ¿No? Así que Este administrador Está actuando Astutamente Para Dejar A su amo Con una imagen Brillante Como muy generoso ¿No? Y para los deudores Pues se les Ha recortado La deuda Que ellos tienen Con su amo ¿No? Así que La acción De este Mal administrador Es realmente astuta ¿No? Porque deja bien Tanto a los deudores Como a su amo Y esto es Lo que El Terrateniente O el amo Reconoce En Este mal administrador No De que Está actuando Moralmente Porque Es obvio De que Este mal administrador No es una persona Moral Primeramente Porque está malgastando Las propiedades De su amo Y segundo Porque se Tomó unas libertades Que no le Pertenecían a él ¿No? Así que Honesto No es Y tampoco Buen administrador Tampoco ¿No? Así que ¿Qué es lo que Jesús está Elogiando En este mal Y deshonesto Administrador? Y La respuesta A esta pregunta Viene en las últimas Palabras De esta Palabla Cuando dice El amo Tuvo que reconocer Que su mal administrador Había procedido Con habilidad O sea De que Es un hombre Muy astuto Buscando Sus propios Intereses O sea Acto de esta manera Para asegurar De que Cuando él Se ha despedido Tenga Gente Que lo puedan Recibir A los deudores De su amo Porque Que le recortó Sus deudas Y con esto Pues entonces Él Este mal administrador Y deshonesto Administrador Pues Ha hecho Algo Para salvar Su futuro Para proteger Su futuro Ahora aquí viene Aquí viene El El mensaje El mensaje De Jesús Para nosotros Dice Tuvo que El amo Tuvo que reconocer Que su mala administrador Había procedido Con habilidad O sea Ser astuto Pues Los que Pertenecen A este mundo Son más hábiles En sus negocios Que los que Pertenecen A la luz Aquí Los que Pertenecen A este mundo Vienen siendo A los que No tienen interés En el reinado De Dios A diferencia De aquellos Que son parte Del reino De Dios Ahora aquí está Aquí está el punto Específico Si aquellos Que pertenecen A este mundo Y no al mundo Del reino De Dios Tienen esa Habilidad Y son astutos Para asegurar Su futuro Entonces Ustedes Aquellos que Nos vemos Como parte Del reino De Dios Porque no Aprenden De este Mal administrador Y deshonesto Administrador Para que también Nosotros Hagamos lo nuestro Para asegurar Nuestro futuro O sea De que Nuestras vidas Reflejen Manifiesten La vida La cual Somos llamados En Cristo No porque Vamos a meritar No porque Vamos a comprar Vamos a ganarnos El reino Sino porque Estamos respondiendo A la invitación Que Dios Nos hace De ser partícipes Del reino Que Dios En Jesucristo Está inaugurando Y aceptar Esta invitación Implica De aceptar La vida Que Cristo Nos modela Como ciudadanos De este reino Como Hijos e hijas Amados de Dios Entonces Dios Nos concede Esta participación En el reino Por su generosidad Pero uno Tiene que Responder A ese llamado Y asimilar Identificarnos Con los valores Del reino Que Jesús Nos modela Así que Este es el mensaje De esta parábola Si los que son De este mundo Del mundo Contrarios Del mundo Promundo Contrarios A los que son Del reino De Dios Si ellos Se preocupan Por asegurar Su futuro Entonces Más nosotros Que somos Que somos Como dice la parábola Del reino De la luz O del reino De Dios Entonces también Aprendamos A asegurar O sea A vivir Según Este llamado Que se nos ha dado De que Nos identifiquemos Con los valores Del reino Para que Para dar gloria A Dios También Para que Seamos parte Por la gracia De Dios Por la pura Gracia de Dios No por nuestras obras De participar Plenamente En este Reinado Que Dios En Jesucristo Está inaugurando Si los de este mundo Pueden Hacer esto Porque nosotros Mucho más Cuando Lo que A lo que se nos llama A lo que se nos invita Es algo Mucho más Por excelencia Más grande Que lo que El mundo Te pueda ofrecer Pues ahí tenemos El mensaje De esta Parábola Mi nombre Es Padre Tonio Díaz Mi senero Claretiano Que Dios Los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com